El Salvador me gusta, es mi segunda vez. Vengo aquí un poco antes este año, para trabajar en mi pierna, y surf, y surf. Hay muchas luces, me gusta el vibe. Me gusta, me gusta El Salvador. Un país muy lindo, con mucho calor, buenas pupusas, y buenas olas. Es caldo. El Salvador es un país muy guapo, las olas son increíbles, la gente está muy amiable también. Se come bien, bueno, hace calor, pero mejor el calor que el frío. Paraíso de olas, de clima, de gente, de todo. La verdad que, como dicen, un parque de diversiones. El Salvador es maravilloso, es mi primera vez aquí, ya surfei hoy y estoy gustando mucho. Yo amo El Salvador, me encanta mucho. Yo amo las olas, yo amo la comida, yo amo la cultura de surf aquí. El Salvador me parece un país increíble, la verdad que no solo las olas, también la gente, lo que lo hace súper especial, la vibra de la gente, la comida, las olas que son increíbles, y los lugares mágicos que tiene El Salvador. Yo creo que eso es lo que hace que a la gente le gusta venir a disfrutar del país, y es caliente también. Oh, es increíble. El calor hermoso, las olas hermosas, es un lugar maravilloso, la gente está muy bienvenida y bienvenida, y sí, me encanta aquí. A mí me encanta El Salvador, la verdad, he venido muchas veces, y siento que estoy en casa cada vez que vengo, y cada vez surfeo más y más olas, y me encanta. El Salvador es un país increíble, la comida es muy buena, la comida típica, especialmente a mí me gusta mucho porque vivo en Costa Rica, entonces puedo asociarme con la comida, y bueno, ni de qué hablar de las olas, son increíbles. Aquí he surfado muchos lugares, en Punta Roca, La Bojana, y la verdad, yo vendría aquí hasta para surfe trips, me encanta este lugar. Es como mis seis veces, obviamente, me gusta, me encanta venir aquí. Me gusta mucho, es un país que yo ya visitei algunas veces, Paul Ease y un WQS también en Punta Roca, ya hace unos años atrás. Ótimas ondas y buen surf. Increíble. Muy hot, fun waves. Ya, es increíble. Ya, es increíble. Es un buen lugar, y es hot, y hay buenas waves, y estoy feliz de estar aquí. Ya, me encanta, hay buena vibe, hay buena comida. Es muy bueno estar aquí, las waves se mueven todos los días, y todos los días se mueven todos los días. Es muy bueno estar aquí, y estoy muy bueno estar aquí, y estoy muy bueno estar aquí.